Ahora chicos vamos a bajar a la cripta donde descansan los restos de diferentes obispos que han estado en esta catedral y uno de los más principales que descansa aquí es el monseñor Miguel León Prado que fue el que empezó con la construcción de esta iglesia ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta oportunidad iremos a conocer en profundidad como es la iglesia catedral de Linares esa que está ubicada justo en la esquina de la plaza visitaremos lo que es el altar mayor veremos un poco de historia de cada pieza arquitectónica que tiene la iglesia y también bajaremos a la cripta que está en la catedral de Linares donde descansa el resto de cuatro sacerdotes que administraban esta iglesia y además les voy a decir algo que siempre les digo al final del video pero estoy seguro que nunca ven pueden suscribirse al canal pinchando en el botoncito que está aquí abajo darle me gusta y compartir con todos sus amigos para que este video pueda llegar a muchas personas y así el canal vaya creciendo constantemente después de la fundación de Linares el 23 de mayo de 1794 el párroco de Hierbabuenas Pablo de la Barra trasladó hasta acá su parroquia se sabe por los libros de historia que entre 1786 y 1810 aquí se construyó el primer templo en 1906 se produjo el terremoto de Valparaíso lo que provocó que la primera iglesia que se había construido aquí se tuviera grandes daños por lo que la gente empezó a pedir de que la repararan o la reconstruyera pero en 1928 vino otro terremoto el de Talca y la iglesia que había aquí se destruyó completamente el primer obispo de la diócesis don Miguel León Prado le tocó ya en su vejez la ardua tarea de reunir los fondos para la reconstrucción de la iglesia con estos fondos se permitió iniciar la obra de reconstruir la iglesia bueno, después este señor murió y lo reemplazó el obispo Juan Subercasó cuando ya tenían todo listo para reconstruir la iglesia él contrató al señor Carlos Brassiani y a su hermano que era artista, el fray Pedro Subercasó junto a estas tres personas pudieron dar el inicio a esta importante construcción también contaron con Guilo de Girolamo y a él le encargaron la tarea de hacer los mosaicos que hay por alrededor de la iglesia y también del revestimiento de mármol que encontramos dentro de la iglesia el estilo que ellos utilizaron fue un estilo no tan usado utilizaron un estilo románico, algo medio del norte de Italia trataron de basarse en la Basílica San Ambrosio que se encuentra en Milán bueno, aquí en la parte del fondo de la iglesia donde está el altar si ustedes pueden ver aquí está el altar donde el padre, el curito, el obispo él hace la misa, acá encontramos un mosaico en la parte de atrás este mosaico lo hizo el señor de Girolamo el que yo le hablé anteriormente que también lo contrataron para la construcción de esta iglesia este mosaico tiene alrededor de 100 metros cuadrados ustedes lo ven y es gigante desde aquí mismo hasta al final, arriba, donde termina el techo y por mucho entendido en el tema de esto de lo religioso y de la iglesia este mosaico que está aquí es uno de los más lindos que hay en Sudamérica y ya está aquí en Linares bueno, ahora vamos a ver un poco de historia de este trono que está allá atrás que es como un sillón de mármol que hay desde la creación de esta iglesia, desde la construcción tiene unas inscripciones en latín yo no sé latín pero la busqué en internet y les voy a contar qué es lo que dicen esas inscripciones Pío XII, Pontífice Máximo, regalo al primer templo de Linares esta catedral elegida como la de Pedro bueno, y si vamos por el lado de este sillón, de este trono, como lo quieran llamar hay otra inscripción esta también está en latín y esta quiere decir que desde la ciudad del Vaticano cuatro días antes de las calendas de noviembre de 1939 fiesta de Cristo Rey miren, yo ahora estoy donde dice no pasar pero obviamente yo estoy autorizado, me dieron permiso estoy en el altar mayor aquí atrás está el mosaico que les mostraba anteriormente pero les voy a mostrar una cosa aquí al lado del altar ahí uno puede ver el piso si ustedes ven ahí, el piso tiene diseños, tiene cosas mosaicos el mármol que hay aquí tiene estos diseños muchas veces las personas piensan que es de adorno y cosas así pero no es de adorno sino que me explicaban cada diseño que hay aquí en la iglesia tiene una función por ejemplo en esa parte de allá atrás donde ven esos banquitos, ahí se hacen matrimonios si podemos ver más arriba, acá en el altar mayor allá atrás hay más el piso tiene más diseños entonces en ciertas partes aquí se hacen diferentes ceremonias o bautizos, sacramentos y no conozco las otras ceremonias que se hacen pero si ustedes ven, entran a alguna iglesia o en específico en esta y ven que el piso tiene estos diseños en el suelo es porque no es de adorno sino que algo se hace en estos lugares específicamente venen chiquillos el trono de mármol que vimos ahí atrás que tenía las inscripciones en latín no es la única obra artística de mármol que hay acá en la iglesia esta columna que ustedes ven aquí atrás la donó el papa Pío XII a la iglesia esta columna se llama sirial y le da un aspecto románico al templo y el dato interesante de este vídeo es que esta columna tiene una gemela hay otra igual pero no está aquí en esta iglesia ni en Chile sino que está en la basílica de San Anselmo en el monte Aventino esta basílica está en Roma miren amigos aquí en la parte de atrás hay una momia si se la puede llamar de alguna manera esta momia que se encuentra aquí es del mártir San Clemente y data del siglo XV finales del siglo XV y principios del siglo XVI pero no fue hasta 1935 cuando Juan Suber casó le pide al papa Pío en ese tiempo si la podía enviar a Chile el papa aceptó y estas reliquias llegaron a Chile en 1936 al puerto de Valparaíso luego de eso la llevaron a Santiago porque un profesor de la universidad católica tenía que reconstruir el esqueleto y tenía que revestirla con los ornamentos que tiene hasta el día de hoy ahora chicos vamos a bajar a la cripta donde descansan los restos de diferentes obispos que han estado en esta catedral y uno de los más principales que descansa aquí es el monseñor Miguel León Prado que fue el que empezó con la construcción de esta iglesia bueno yo les dije cuando empezamos el video que el señor Miguel León Prado fue el que había empezado con la construcción de esta iglesia debajo de la catedral está la cripta donde ahí están descansando los restos del señor Miguel León Prado bueno y no tan solo está el monseñor sino que también hay tres obispos más que descansan en este lugar el último fue el monseñor Carlos Camo que falleció en 2014 y sus restos también descansan aquí este obispo fue el que empezó la construcción de la población Carlos Camo que está en Linares, atrás de la llanza a él se le atribuía el nombre de la población él fue el propulsor de que se empezara a construir esa población con la construcción de esta iglesia bueno este lugar donde estamos ahora es al lado de la iglesia es como una pieza que está justo al lado de la iglesia donde viene la gente en la semana pueden venir aquí a rezar cuando no se hacen las misas los días domingos la gente puede venir aquí a rezar tenemos un salón de oración vamos a aprovechar de grabar ahora porque en este lugar siempre está lleno de gente entonces justo ahora no hay nadie no creo que a la gente le guste que uno lo esté grabando mientras están rezando por eso vamos a grabar ahora tuvimos la suerte de que no hay nadie bueno amigos ya está aquí el video de esta semana espero les haya gustado se hayan divertido y les haya servido para conocer un poco más de cómo es la Catedral de Linares recuerden que pueden suscribirse al canal pinchando en el botoncito rojo que está aquí abajo que dice suscribirse pueden darle me gusta y pueden compartir con todos sus amigos y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo video